Vida Edgewater Miami Brochure, el edificio. Un edificio boutique de 138 unidades distribuidas en 9 pisos a 50 yardas de la bahía. En su planta baja, encontrarás Ballet Parking para mayor comodidad de los residentes y visitantes. Además, las unidades cuentan con ventanas de piso a techo y techos de 10 pies de altura, proporcionando una sensación de amplitud y luminosidad. En el lobby de doble altura, podrás disfrutar de restaurantes y cafeterías como parte de sus amenidades. Además, el edificio cuenta con un componente hotelero en el tercer y cuarto piso que ofrece 78 estudios completamente amueblados y dos dormitorios. Hablaremos más sobre este componente en un momento. Las unidades residenciales, completamente amuebladas, de dos a tres dormitorios. Están ubicadas del piso 5 al 8, con una función que permite dividir la propiedad en dos o tres. Esto es lo que hace que este proyecto sea único en el área. Finalmente, en la azotea, encontrarás todas las comodidades, como una piscina, jacuzzi, gimnasio, bares y mucho más. Ubicación Nuestra ubicación privilegiada en la 410 y la 35 terras en Miami está justo al lado de la 195 y el Florida State Road 112, que conecta Miami Beach con el Aeropuerto Internacional de Miami en minutos. Además, estamos cerca del centro de Miami, con Brickell al sur y Aventura al norte. Recuerda que estamos estratégicamente ubicados para llegar rápidamente a cualquier evento deportivo o de entretenimiento en minutos. Tenlo en cuenta para el próximo Mundial 2026 que se celebrará en Miami. Vida fue pensado y diseñado para satisfacer la alta demanda, ocupación y ubicación. Vivir, trabajar y disfrutar son las palabras que identifican al usuario de este proyecto. Comodidades Con amenidades dignas de un hotel de 4 estrellas. Entre las principales amenidades del Oasis en la azotea de 22,000 pies cuadrados de vida, que cuenta con vistas impresionantes de la Bahía de Biscayne, South Beach y el centro de Miami. Tenemos imágenes de acogedores retiros de reunión, gimnasio, camas y cabañas tipo Bali, centro de bienestar, comedores al aire libre, bares y más. También mostramos imágenes del Coworking Center y el lobby de doble altura, así como nuestro futuro restaurante, entre otros. Componente hotelero Ajustándose a nuevas regulaciones, el edificio no tiene restricciones de manejo, lo que permite al propietario gestionar sus propiedades con la compañía de su preferencia, teniendo su propio front desk dedicado. O si el propietario no quiere manejar su propiedad, puede hacer uso de la franquicia hotelera Vida Edgewater Hotels & Residences para administrar su propiedad, permitiendo así tener un alcance global y limitado a través de miles de plataformas de renta por día favoritas en cada uno de los seis continentes del mundo. Todas las unidades del edificio, desde el piso 3 y 4 siendo condo hoteles, hasta las del 5 al 8 del penthouse de unidades residenciales, no tienen restricciones de administración o de renta. Esto significa que todas estas unidades se pueden rentar por día, introduciendo una oportunidad interesante para nuestras unidades de 2 y 3 dormitorios, que se pueden dividir en propiedades más pequeñas para ser ocupadas y rentadas por separado, permitiendo usar todas sus amenidades de un hotel 4 estrellas como piscina, gimnasio, spa, restaurante, bar y servicio de hotel las 24 horas, como limpieza, servicio a la habitación, conserjería y otros. Las unidades del piso 5 al 8 no tienen ninguna restricción de renta, permitiendo a los dueños vivir en ellas, rentar por día o rentas a largo plazo. FlexShare. Las residencias cuentan con techos de 10 pies de altura y ventanas de piso a techo. Todas las unidades se entregan completamente amobladas y diseñadas para poder ofrecer las rentas diarias más altas del mercado con propiedades de lujo. Ofrecemos desde sofás tipo sofá-cama, camas, mesas, sillas, accesorios, luces especiales hasta acabados personalizados con paredes de madera, proporcionando una experiencia de alto nivel. Nuestras unidades de dos dormitorios se pueden dividir en dos, ofreciendo un estudio apto para dos a cuatro personas y un apartamento de un dormitorio también para dos a cuatro personas. Cada sección ofrece una experiencia individual superior con mejores comodidades y espacio que una habitación de hotel convencional, permitiendo la opción de promover y rentar de forma diaria. A continuación, se presentan renders de estas unidades. Las unidades de tres habitaciones junior se pueden dividir en dos, ofreciendo un apartamento de dos dormitorios diseñado para seis a ocho personas y un estudio para dos a cuatro personas. Nuestras unidades de estilo penthouse de tres habitaciones tienen acabados de lujo y van de norte a sur o de sur a norte del edificio. Se pueden dividir en tres, ofreciendo un apartamento de un dormitorio de lujo ideal para cuatro a seis personas, un apartamento junior de un dormitorio ideal para dos a cuatro personas y un estudio para dos a cuatro personas también. Vive la experiencia única de Vida Edgewater Miami. Contáctanos ahora para obtener más información y reservar tu espacio en el futuro de los alquileres por día en Miami.